Vamos a continuar con la información, ya se encuentra con nosotros la psicóloga y tanatóloga Gwen Cotera para platicar de cómo nos podemos responsabilizar de nuestras emociones. Buenos días, Gwen, bienvenida. Hola, buenos días, buenos días a todos, un placer coincidir un viernes más y bueno, pues ahora es el tema de cómo me responsabilizo de mis propias emociones. Platícanos, Gwen, ¿de qué manera abordamos el tema? Pues bueno, todos sabemos qué son las emociones, todos convivimos con estas partes de nosotros, a veces nos sentimos tristes, alegres, enojados, bueno, confusos, etcétera, ¿no? Sin embargo, muchas de las veces nosotros lo que hacemos es responsabilizar al otro de cómo me siento, ¿no? Muchas veces no has escuchado que te dicen, es que tú me prometiste que me ibas a hacer feliz, es que tú me dijiste, ¿sí? que todo iba a ser diferente o gracias a ti yo vivo así, no estoy contenta, estoy triste, entonces como que siempre vemos las emociones afuera y nunca aquí adentro, como que si alguien siempre me produce las emociones y yo no, paso más que para vivirlas, ¿no? Pero no me estoy responsabilizando como tal. Claro, fue un tema tan importante porque en estos momentos donde se vive pues situaciones pues complicadas, ¿no? El depender de una persona para ser feliz resulta todavía más complicado, hablando de cuando una persona fallece o cuando una persona se va, el depender tu felicidad de esta persona complica todavía tu situación. Totalmente, ¿no? Lo que pasa es que nosotros vivimos alejados de nosotros mismos, siempre pensamos que cuando me case voy a ser feliz, cuando tenga hijos voy a ser feliz, cuando tenga este auto, tenga esta casa viva, siempre estamos viendo afuera, ¿sí? Nuestras emociones que nos van a repercutir a nosotros para quitarnos esa infelicidad o esa intranquilidad, esa tristeza, ¿no? Como que siempre responsabilizamos al otro, pero hay una técnica muy buena, una que se llama yo estoy y yo soy, no es igual, no estamos como en el verbo to be en el inglés, que el verbo to be es ser o estar, no, en el español es algo maravilloso que suceda una gran, gran diferencia. El yo soy va a manifestar tu ser, tu esencia, tu yo soy. Y el yo estoy es justamente esta parte en donde te vas a ubicar en un estado en que ahorita está y después no está. Entonces, ve la magia de lo que ahorita vamos a presenciar. No es lo mismo decirte eres mentirosa a decirte estás diciendo mentiras. No es igual. Para nuestro cerebro no es igual. ¿Por qué? Porque el decir eres, yo ya te estoy poniendo a ti una etiqueta. Claro. Entonces, eso es justamente lo que pasa, ¿no? Muchas de las veces nosotros decimos es que tú me haces infeliz o tú eres enojón, eres enojona. Entonces, muchas veces eso te enoja más porque tú dentro de ti ya te sentiste etiquetado, te sentiste evidenciado y descubierto. En cambio, si te preguntan, ¿estás enojada? Es diferente. ¿Por qué? Porque te estoy dando la oportunidad de cambiar. El estado, ¿sí? Se cambia. El estar te da la oportunidad de estar, ¿sí? Un día sí y un día no. Claro, que sea pasajero, ¿no? Entonces, yo en lugar de decir es que tú me haces enojar, es decir, yo me enojo, ahí me estoy responsabilizando de mis emociones, yo me enojo. ¿Cuándo están sucediendo estas situaciones? ¿Por qué me confundo? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué? Entonces, empiezo a decir el cómo, por qué y cuándo. Pero si yo digo, yo me enojo cuando tú ya responsabilicé y caíste en el juego del tú y es cuando pierdes, ¿sí? Este es un estilo de vida muy distinto en cuanto a responsabilizarme de lo que me toca. Cada vez que yo digo tú me haces, perdiste. O yo me enojo, yo me pongo triste cuando tú ya perdiste. No puedes decir el tú. Tienes que llevar este ejercicio y evitarte el tú. Me parece súper interesante este ejercicio porque aparte, Gwen, todo esto de esperar cuando te casas, cuando tienes hijos, ya te casaste, ahora cuando tienes hijos, ¿no? Todo esto son etiquetas igual que la sociedad ha puesto, como si todas esas cosas hicieran a la persona feliz, ¿no? Entonces, habría igual que romper un poquito con esas etiquetas sociales. Exacto. Tenemos desafortunadamente una línea social de vocabulario, como un checklist, ¿no? De ir palomeando. Ya tienes esto adelante, ya terminaste adelante, ¿no? Y se nos olvida que es importante hacernos responsables de lo que nos toca, ¿no? Yo soy feliz por el simple hecho de que estoy conviviendo contigo día a día, viernes a viernes, por ejemplo, ¿no? Yo no soy feliz porque tú estás... No, yo soy feliz porque yo estoy aquí cada viernes, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, identificar el estado en donde te encuentras para poder lograr justamente el objetivo de responsabilizarte de tus emociones y no hacer que el otro tenga la culpa del por qué tú no eres lo que tú quisieras ser. Claro. Ahora, este ejercicio que nos comentas es parte fundamental de las palabras asertivas, de cómo lograr comunicarte con tu pareja, con tu amigo, con tu jefe, en cualquiera de los panoramas que pongamos, sin poner la etiqueta y sin hacerlo de una forma agresiva, que es a veces lo que molesta a la persona que está recibiendo el mensaje. Es que cómo te sientes cuando te dicen, es que tú me haces sentir. Ya desde ahí ya te pusieron una etiqueta, tú me haces. Esa frase es muy poderosa para la mente, es decir, me responsabilizas de pronto de lo que yo te hago, ¿no? Y no es justo. Entonces, ¿qué pasa? Me enoja, me incomoda, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que pelear la relación, nunca la razón, porque tú vas a pelearme tu razón, pero yo también te voy a pelear la razón y la verdad es que no existe una razón absoluta, ¿no? Entonces, si yo me pongo en mi lugar, en el cual yo me responsabilizo de mis emociones, es que yo me siento y describo mi descripción, o sea, cómo me siento yo, entonces te doy la oportunidad que también tú me describas cómo te sientas y hacer juntos una comunicación efectiva. Perfecto, Gwen, pues te agradecemos muchísimo que siempre nos traigas estos temas tan importantes. ¿El número? ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, claro, es 9992-75-9911 y WhatsApp, y pues un placer coincidir. Gracias, Gwen, te esperamos el próximo viernes. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Gwen. Nosotros tenemos más información, nos vamos a ir con Iria. Gracias. 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 Gracias.